Abriendo el Juego Muy buenos días muchachos, buenos días al público de Abriendo el Juego Como siempre un placer estar con ustedes Y yo comienzo con una pregunta Porque estoy viendo unos mensajes, opiniones que son muy interesantes No tenemos una franquicia en Puerto Plata todavía de béisbol profesional Pero ya se está hablando de La Vega Y se está hablando de una segunda franquicia en Santiago O lo abren como posibilidad porque es algo que no está ni siquiera en carpeta Y la pregunta es que ustedes piensan de estos planteamientos Creo que Luis Sánchez hace uno, Rolín Fermín hace el otro Son opiniones que se han estado dando para expandir la liga Y no quedarnos por ejemplo si Puerto Plata finalmente entra o en el tiempo Que ellos sometan y sean aprobados Que eso como ha dicho el presidente del IDOM no esté en carpeta por ahora Pero cuando entren lo ideal sería que tuviéramos ocho franquicias Que tengamos ocho franquicias en la liga Pero que piensan ustedes de eso de una segunda en Santiago O algo en La Vega Para equilibrar en caso de que a Puerto Plata Se le otorga una franquicia de béisbol profesional Bienvenido Alex, Abriendo el Juego Saludos Melvin, Víctor, Orlando, JC También a Batista, a los amigos oyentes Que siempre nos siguen aquí en Abriendo el Juego Bueno yo creo que primero hay que establecer una séptima Para pensar en una octava Porque leyendo literalmente lo que colgó en su cuenta de Twitter El día de ayer El veterano de la crónica deportiva Rolando Fermín Rolín Fermín Lo voy a citar para que ustedes vean Que la parte que me llama la atención Es la parte B del tuit Dice en mayúscula Franquicia emergente Y esto lo encierra entre comillas La idea no parece mala Para un influyente empresario Sobre la creación de una segunda franquicia en Lidón En Santiago Que constituiría la número 8 Ante otra eventual en Puerto Plata Como ha trascendido en los últimos años ¿Qué les parece? Lo interesante aquí es que él habla Ante un eventual equipo en Puerto Plata Porque ese sería el número 7 Pero Según las declaraciones del presidente de la liga Eso no está en carpeta Entonces Si no hay una séptima No hay una octava Bueno Yo creo que Lo de que no esté en carpeta Él se refiere porque todavía no ha recibido nada De manera oficial Pero de que está el interés Por la franquicia de Puerto Plata Lo está Y creo que hablamos aquí Que como parte importante de ese grupo Es Paliza José Ignacio Paliza Yo creo que Tan pronto haya una reelección Si eso ocurre Creo que podemos ver un avance Si eso ocurre ¿Usted lo duda? No, yo no lo dudo Yo creo que para mí es un hecho Pero hay que hablar Hay que dejar la posibilidad abierta Si eso ocurre Yo creo que Pues Vamos a ver eso empezar a caminar Claro No para algo de inmediato Pero sí vamos a ver que eso camina Esa es mi opinión Ahora Vamos a dar por un hecho Para fines de debate Que eventualmente En un corto plazo Vamos a tener una franquicia En Puerto Plata Porque yo creo que es el que tiene El carril de adentro Ya tiene el estadio En buenas condiciones El asunto está Si en realidad Santiago aguanta una segunda franquicia O la Vega Porque para mí Hay otros escenarios Para mí hay otros escenarios Que pudieran ser mejores Pero siempre con el problema Del estadio Víctor Pero no creo que sea correcto Que tú digas A ver si Santiago aguanta Una segunda franquicia Y como lo digo Es una ciudad poderosísima Acepto sugerencias No que Santiago No Como que si aguanta Una segunda franquicia Claro que aguanta Una segunda franquicia Yo creo Yo creo que si la capital Tiene dos Porque Santiago no puede tener dos Ahí va Melvin Ahí va ¿A qué opina Melvin? No, perdón Dice Melvin Que si Santiago quiere dos La capital va a tener que poner tres El problema Es que Santiago Santiago de los Caballeros Tenga cuidado El problema es que Santiago De los Caballeros No creo que quiera Dos franquicias allá ¿Cómo que no? Los aguiluchos Van a querer Una franquicia ¿Qué pasa? Eso es lo que yo pienso ¿Qué pasa? Los aguiluchos No son dueños de Santiago Claro que sí ¿Cómo que no son dueños de Santiago? ¿Y quiénes son los dueños de Santiago? ¿Son los gigantes entonces? No, no, no Hay muchos liceístas en Santiago Y hay mucha gente Hasta neutral en Santiago No hombre no Hay mucha gente Hasta neutral en Santiago Ahí el que no es aguilucha Hay muchos liceístas Eso sí Hay muchos liceístas Sí, sí, sí Pero que ya es su vaina Ahora Hay muchos escogidistas Ahí en Santiago También te sorprendería La cantidad de escogidistas Que hay en Santiago Ahora Yo voy en la misma tesitura Que los muchachos Quizás Porque recuerda que en un momento Hubo una alianza estratégica Entre águilas y escogido Para ver derrotar al liceíst Entonces hay muchos escogiluchos Eso se rompió Cuando el escogido Le metió la mano un par de veces Pero se mantiene algo todavía Con qué gusto Un equipo que ha barrido a las águilas En finales Pero eso es otro tema El escogido Continúe A mí lo que me llama la atención Es Si realmente El seguidor de las águilas El fanático de las águilas De las águilas Aceptaría una segunda franquicia Como fanático O sea Si estaría en disposición De seguir como fanático Una segunda franquicia Y yo sé Que De manera Vamos a decir De manera ínfima La fanaticada en Santiago Está dividida Porque como mencionábamos Hay fanáticos del licey Hay fanáticos del escogido Especialmente de esos dos equipos Pero yo no estoy tan seguro Que en Santiago Porque si sabemos Que como el béisbol dominicano Es nacional Hay algunos jugadores Hay algunos fanáticos De la capital Por ejemplo Que no se identifican Con los equipos de la capital Es más Yo me voy a ir más lejos En el Cibao Entiéndase Provincias aledañas Boca Maras Mirabal La misma gente de Puerto Plata Puerto Plata Más marcado Hay Un gran grupo de gente Que no está contenta Porque dicen Que las águilas El equipo de las águilas Se venden Los de Santiago Los venden como que es suyo Como que es un equipo De Santiago Y dicen Yo soy águil lucho también Y no vivo en Santiago ¿De dónde? ¿De los minas? No, no A lo que me refiero es Que como que se vincula Demasiado a esa ciudad El equipo Cuando es un equipo Cuando es un equipo Del Cibao Y es un tema Pero venga acá Y el Cibao no es gigante No, porque eso es otro tema Usted no me mete en ese libro Pero no Pero a mí me pregunta Que si El este es Román Y yo que si Este no ha defendido Ese equipo Atención 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 Lo que pasa Que usted me está cambiando Por otro tema Lo que pasa es que Orlando sabe Pero yo no me estoy refiriendo A los gigantes del Cibao Yo estoy hablando de cantidad De los Cibao gigantes No, no Lo que pasa es que Orlando sabe Que San Francisco de Macorí Está lleno de águiluchos Hasta un colmado Cuando tú estás entrando A San Francisco Colmado águilas y baellas Mira Es mentira Lo que estoy diciendo ¿Dónde está ese colmado? Vamos a la pausa Y al regreso Abrimos la línea ¿Quién aguanta Una franquicia? ¿Quién aguanta Una franquicia? ¿Cogió la pelota? La vega La gente del sur O Puerto Plata ¿Dónde es que van Las franquicias nuevas? Cogió la pelota Y tuvo miedo De tirarla La pasó A ver quién la mete Los que pagan Los que pagan Eso como Ben Simmons Debajo del aro Que la pasó Pausa y volvemos Bien, vamos Rápidamente A hablar con la gente ¿Quién es? ¿Quién es que Tiene las condiciones? Esta es ready Para otra franquicia De la pelota dominicana Yo creo que esa segunda Franquicia en Santiago Suena atractivo Adelante, buenos días Buen día Hablando la controversia Méndez Saludos Te voy a avisar Vamos a hacer una preguntita En unos minutos Para ver Porque con preguntita Que la vamos a rifar Escúchame algo No, yo quiero dos Pero está bien Oye, escúchame algo Dímelo Aquí es que El problema De la franquicia Es que aquí Yo no creo Que estén preparados Porque el problema Es que La gente no va al play Entonces tiene que aparecer Este millonario Que asuman eso Hasta que puedan Ir hogar Yo creo que ninguna Bueno, vamos a chequear eso A ver qué pasa Buenos días Buenos días ¿Cómo están? Todo bien Bueno, yo digo que Santiago tiene su sello Yo creo que no sería La ciudad adecuada Para poner Porque los aguiluses No estaremos de acuerdo Ahí está ¿Tú ves, Orlando? Qué llamada Te dieron por el pelado Adelante, buenas Buenos días, equipo Orlando Méndez Saludos Este es el caballero Belvin Bejarán Que está aquí Bravo Como siempre Dímelo Esperando Que llegue Tefi Porque ella me encargó algo Ah, te encargó algo Tefi Ella me encargó unas carnes Tú sabes qué Ella quería un poquito De rabo de cel De una cosa Tú ves Ah, ok Para ver si le damos Lengua por el rabo Anda, qué mal Buenas Buen día Aquí ya estamos Herviendo una yoca Adelante, buenas Orlando Dímelo Yo entiendo que Santo Domingo Este es uno de las condiciones Para una franquicia Amén de que el tránsito Amén de que los puentes Amén de que los tapones Pero tú esperas Tú prefieres una tercera En Santo Domingo Que una segunda En Santiago Con una primera En La Vega Y que una primera En Puerto Plata Claro que sí Santo Domingo Ha sido Santo Domingo Esta ha sido Una provincia Que ha venido En desarrollo Económicamente Está bien Bien posicionada Tiene los terrenos Tiene el tema De la facilidad Para tú Llegar Para tú desplazarte En Santiago Se ve un poco Limitada Una segunda franquicia Si ellos no apoyan A las águilas Que son sus Como así Ahí no estoy de acuerdo Un segundo equipo En Santiago Va a quedar de más Los águiluchos Llenan su estadio Bueno señores Tenemos un invitado Especial Los leones De Santo Domingo A propósito Un invitado especial Preparados señores A propósito De las panteras De la vega Como así Que se están armando Ya los empresarios Han dicho Si estamos aquí Nosotros tenemos La estructura Y no serían Los olímpicos De la vega Puede ser El seguro Director de comunicaciones De esa práctica De la vega El director de comunicaciones José Luis Bautista Que es el dueño De allá De la vega O asistente Del gerente general Buenos días Tenchi Rodríguez Bienvenido Gracias Por regalarnos Estos minutos Hermanos Saludos Buen día A todos los oyentes Del programa Saludos A mis ex amigos ¿Cómo así? Todos Incluyendo a José B. Jaraña Tenchi Esto es caliente De una vez Tenchi Porque ya se está Misionando la vega Pero y donde está El estadio Los recursos Los empresarios Espérate El Cucho Carretero Fue inaugurado En 1974 A raíz de Inmediatamente Llegó Lo que fue El complejo deportivo En el 77 Que hoy se llama El pabellón bajo techo De la vega Y también tenemos El campo de fútbol Y la pista De atletismo Pero es pelota Tenchi Esto es pelota Escúchame Pero para llegar Al estadio Mira Lo primero es Nosotros tenemos El estadio Solamente hay que Reconstruirlo Lo segundo La vega Tradicionalmente Siempre ha sido Un bastión En béisbol El hecho de que ya No se juegue Béisbol Amateurs En República Dominicana Eso no quiere decir De que Hay empresarios La logística Es la perfecta Porque Como bien lo explica Luis Chisánchez Y Héctor J. Cruz En el periódico Listidario En la parte del Cibao La vega Es además De céntrica Es especial Para tener Una nueva franquicia Ahora Habría que ver En que año Nosotros estamos Hablando de hoy Pero habría que ver En que año Tal vez la próxima generación Que va a haber una franquicia De la vega No esta Pero tú crees Tú crees Tenchi Que la vega Sería un destino Que estaría por encima De Santo Domingo Este Por ejemplo Del propio Santiago Del propio Santiago De alguna franquicia Del sur Tú crees que la vega Tiene mejores condiciones Incluyendo económicas Que es una de las cosas Más importantes Bueno Perdón Tenchi Perdón Ahí sí Te lo puedo rebatir Yo creo que la vega En términos económicos Tiene más power Incluso que el propio Santiago Lo que pasa Lo que pasa Es que la gente Debe entender Ten cuidado Pero en la vega Perdón Tenchi 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 No caigan en eso La vega celebra El carnaval más grande De la República Dominicana Pero la casa amarilla Quebró Lo que pasa Es que Santiago Con las aires El carnaval Es demasiado poder De un hombre Sobre una región Entonces cuando tú Hablas de la vega Como dice Alex La vega se expande A Constanza Aravacoa Y todos sus municipios Señores Solamente en Jiménez Rincón Hay unos empresarios Que en la capital No lo conocen Y producen miles De millones de pesos Eso es verdad Arroceros Es verdad Empresarios productivos Entonces lo que Lo único que debemos ver Es Cómo está la liga Cuál es el proyecto Si la vega va La vega tiene el estadio Los empresarios En la vega Hay cinco empresarios Cinco empresarios Que tienen con que Lo suficiente Comprar el país Para poder Mantener una franquicia Claro Yo estoy de acuerdo ahí Ah pero Tenchi Tenchi Entonces ahí No hay que hacer Como el estadio de aquí De pedirle a grandes ligas Si no que los empresarios Se encargarían Por lo que tú estás diciendo Lo que pasa Oye que lo que pasa Tú quieres Condicionarme Ahora yo te voy a decir Lo siguiente Coge ahora Si tú inviertes Dinero En una franquicia Y el estadio Tú lo inviertes Para prepararlo bien Pero cuando no Estás jugando A la franquicia Y viene el gobierno Y lo renta ¿Tú le vas a prohibir? No, no puede Ah entonces Tiene que ser Mancomunadamente Como lo han hecho Los jefes tuyos Que teniendo Ay, ay, ay Ay mi madre Ay mi madre Ay mi madre Yo estoy de acuerdo Con los vichiris No lo provoquen No lo provoquen No lo provoquen Porque ellos Como empresarios Que yo respaldo Han invertido En el deporte Han invertido En la liga dominicana Y pero Pregunta a ver No, mire El gobierno va a invertir Nosotros tenemos suficiente Usted no lo tiene Que poner un chele No, eso no es así No, pero que bueno Que tú estás en ese plan Porque es que el tuyo Era pidiendo La grande liga Eso es lo que yo Bueno, mira Es que yo no estoy de acuerdo Tengo una llamadita La palabra pedir La impusiste tú Es verdad Ahora yo te voy a decir Lo siguiente Ahora yo te voy a decir Lo siguiente Ven, cheque Tú lo pusiste Como cuando uno Estaba en el barrio Que quería una cancha Que iba al colmado Ven, dame el tablero Que iba al ventorrillo Dame la malla Así fue Usted no te la ve sin dar Con unos chistes negros Usted no te la ve sin dar Para que lo escuchen Bueno, pero Eso existe Eso existe Esto es personal ya Escúcheme bien El acuerdo de Petro Caribe Es un gran ejemplo Para compararlo Con cualquier aporte Que haga la grande liga Ya lo encuberaste Petro Caribe En Venezuela No, la habichuela Huevo Gallina Pollo ¿Qué hizo Hugo Chávez? Mire, nosotros Vamos a dar esto Ustedes no dan esto ¿Qué le damos nosotros A la grande liga El viejo se verá Peloteros Esto es calle Se la boca Espérate Espérate Llávatelo 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 Escuchas Abriendo el juego El show deportivo Y de entretenimiento Número uno De las mañanas Abriendo el juego Por Ultrasanto Domingo Baní Constanza Y para todo el Cibao Por Super 103.1 Si se quedó en tu memoria Es importante Y lo recordamos Junto a ti Algo que ocurrió Un día como hoy Un día como hoy En Abriendo el Juego Un hecho histórico Mira un 19 de abril Pero de 1949 Los Yankees Tomaban una decisión Un poquito controversial Como organización Porque Un equipo muy reservado En ese sentido Muy cuidadoso Pero Se le salía de las manos La figura de Babe Ruth Y le colocaban una placa Le dedicaban una placa A Babe Ruth Y probablemente Por ahí inició Lo más grande Que ha pasado Ese deseo De comenzar A elevar A esos talentos Del conjunto Y hoy en día Estamos hablando De que ese equipo Tiene un museo Detrás del jardín central Donde están placas Están Bueno es el único equipo Que tiene esa estructura Que tiene placas De sus jugadores Y básicamente Su estadio Lo han convertido En una especie De museo Con mucha memorabilia Muchos recuerdos En lo que ha sido Su historia Los Yankees De Nueva York Pero inició Tímidamente Con esos primeros pasos Y Babe Ruth Tuvo mucho que ver Con esa primera placa Que los Yankees Elevaron Para recordar A este mastodonte Este monstruo Que cambió El estatus De esa franquicia A nivel de las grandes Cambió el béisbol No la franquicia Ese hombre cambió El béisbol Buenos días Recuerden a la gente 809-221-2116 Y 809-563-0937 Las líneas De Abriendo el Juego Buenos días Sí Y yo propondría A la ciudad de Baní Porque Baní Tiene un poder Adquisitivo Más grande Que lo que a uno Se piensa Sí Inclusive Está cerca De Azoa De Ocoa De San Juan Y el sur Definitivamente Necesita una franquicia Del béisbol invernal Inclusive Muchísimos peloteros Del sur Más que las otras regiones Oí que hablaron Ahorita de la vega Pero en la vega El béisbol No tiene tanto entusiasmo Como en el propio Baní Cuidado Tiene entusiasmo Tiene mucho Y de Baní El asunto es que Los empresarios Tienen que salir Hay entusiasmo De la gente Y todo el mundo Pero los empresarios Tienen que salir Adelante Orlando Sí Yo llamo de nuevo Para decirte Que una franquicia Que puede dar resultados Hoy en día Es San Cristóbal Porque San Cristóbal Tiene todo ya Está a la fin de noviembre Está de la capital Como a 10 o 15 minutos San Cristóbal Puede dar resultados En estos tiempos Eso pienso yo Ya San Cristóbal Se quemó en un examen Hay que No y que No tiene el estadio Tampoco Tú vas al temisto Hay que hacer Una remodelación Súper grande Incluyendo Quitar toda la casa Que está alrededor Adelante Es muy difícil Adelante Buenas Hola Buenas Sí Hace rato Escuché Que estaban diciendo Que para hacer Otro Otro Estadio Allí en la vega Otra franquicia Sí Pero El seguidor Ay Lucho Es difícil Sacarlo De ese esquema O sea Es un fanático Muy fiel Y esa franquicia Se quedaría sola Ellos tienen Los recursos Tienen todo Yo entiendo Que el día pasado Estaban hablando De Punta Cana Sería una muy buena opción Y en el tema del sur Está el terreno Está la persona Pero no hay Disponibilidad económica Y además ¿Qué nombre Tú le pondrías? Lo del hombre No es una preocupación Eso no es progresión Eso es lo del menos Los caimanes No, los caimanes Los caimanes Los caimanes Los caimanes Adelante Pues yo creo que De verdad De verdad Ya Yo desde el mil De punto de ver Aquí En la ciudad En la ciudad No le cabe Ya otra franquicia Porque Hay Muy buenos espacios Y hacer Lo que se vayan a hacer Deberían hacerlo Fuera de la ciudad Porque Por ejemplo Eso da miedo Tú Tú ir montado Y tratar de parquearte Al 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 Quiqueya Porque no Donde parquearte Entonces Es mejor que tú Construyas los detalles Fuera de la ciudad Por ejemplo Tú ¿Verdas En uno de los principales Periódicos dominicanos Donde el presidente De nuestro país Se reunió Con los principales Exponentes Del género Del merengue Y una de las propuestas Que había sobre la mesa Era retomar Lo que es La instalación De agua y luz O sea que yo creo que Ahí Hay pocas probabilidades De que vaya a haber Algo que tenga que ver Con deporte Mira Tenemos la pausa Atención Vamos a la dinámica Va a ser sencilla Melvin Bejarán Víctor Báez Alex Luna Usted va a llamar Después de esta pausa Le van a hacer una pregunta Deportiva Si usted responde Usted ganó Las boletas de capital Y atención Es bien sencillo Somos un programa de deportes ¿Quién fue que ganó El año pasado? No son preguntas complicadas Fue el Lice Fue el Lice que ganó Pero antes de irnos Ahí se la busca Por una decisión ¿Verdad? Orquestada La dirección De la emisora Atención Parte de nosotros También Quisimos El primer premio Escoger A uno de los fanáticos Fieles De los De ese grupo Que comenzó inicialmente Canal de Youtube Son fundadores Del grupo de Whatsapp Y escogimos uno Porque no pueden ser todos Porque no tenemos 100 boletas Y quisimos Osequiarle A uno de esos fanáticos Fundadores Un primer premio De lo que serán Estas boletas El primer premio Y escogimos Nada más y nada menos Que al entusiasta Gabriela Tineo Fue la persona Que nos dio el primer El primer Buenos días En Youtube Y nos da el primer Buenos días El primer buen día Todos los días Buen día Siempre dice que quiere Wendy Usted tiene que resolver Ese problema El primer saludo Ella no ha llamado El primero que tu recibe Es Ella no ha llamado Todavía Porque ella no es muy De llamar Por teléfono Pero en el canal De Youtube En todos los chats Siempre está alante Así que Gabriela Tineo Tiene ese primer premio De las primeras dos boletas Pero las demás Atención Preguntas deportivas Que vamos a hacer Vía llamadas Si usted responde Si no responde Tenemos que seguir cogiendo Yo creo que estamos claros Además Además se la mismo a Gabriela Porque los tiguerones Que compren también No pero como que compren Claro no De lo que están ahí Ninguno va a comprar Obsequio a la dama Obsequio a la dama Es obsequio Que nosotros tienen que ganarse Este que voy a mencionar No va a comprar Ni siquiera Una botella de agua Dice César Peguero Ese candidato Popularmente Pero candidato A ganarse ni a venderla Popularmente Conocido como el aliado Que el gobierno Debería darle O donarle Los terrenos De la feria ganadera Los leones del escogido Wow Y mira Y antes de la pausa Decir En el caso de Gabriela Su niña de 15 años Que era un deseo Que ella tenía De ver a Juan Luis No lo vio en el concierto pasado Bueno pues va a tener El chance ahora En Capitalia Gracias a Abriendo el Juego Su programa favorito De ver a Juan Luis Guerra En ese menú Que tiene ese concierto De Capitalia Vamos para allá Víctor Va de verdad A disfrutar Con Steam Esta gente no tiene Esa cultura musical Pero nosotros vamos para allá Pausa y volvemos Abriendo el Juego Abriendo el Juego